¡Suscríbete y dale a la campanita! ¡Suscríbete y dale a la campanita! ¡Di que sí! ¡Que es gratis! Ahí lo tienes, ahí lo tienes. Bueno, dos cosas. Una, vuelvo a recomendaros el vídeo del domingo por la mañana. Si vais al vídeo, tres o cuatro vídeos para atrás, por si hay algún corto. ¿Vale? Importantísimo. Por el título lo vais a ver rápido. ¿Vale? ¿Por qué? Pues porque da datos muy, muy interesantes. Y, bueno, pues una herramienta. Ya la seguiremos viendo más adelante. Pero creo que cualquiera que esté en el mundo Bitcoin debe de conocer y debe de saber esos datos. Dicho esto, luego no me digas que no te lo he dicho. Yo, por cierto, todos los que quieran acceder al curso tenéis un 20% de descuento. Los viejos perros, sois muy perros y muy viejos, que los que lleváis ya tiempo, porque sabéis que el día 10 es el cumpleaños de mi nieta, la pequeñita. Entonces siempre hago estos días con unas rebajas. Hasta el día 11 van a estar esas rebajas, ese pequeño descuento. Y, además, si estás en Latinoamérica, tengo otra sorpresa, una cosita extra, ¿vale? Entonces, bueno, ya me lo decís. No aplica a todo. Aplica, pues, bueno, al canal VIP, aplica a los cursos, aplica a los scripts. Quien tenga que renovar o quien tenga tal, bueno, pues ahí tiene ese descuento. Ya sabéis que, bueno, como corresponde cada año en estas fechas, yo sé que hay gente que lo compra en estas fechas y le toca renovar, también, pues, bueno, pues, tener también esa deferencia, que creo que es importante. Y, bueno, pues, porque me lo ha recordado un perro viejo, porque yo ya iba a quitarlo. Ya sabéis que a partir de septiembre las cosas cambian un poquito por necesidad más que por otra cosa. Ya no es que solamente que yo, es que no he subido los precios, a veces incluso después de subirlos los volví a bajar, pero es imposible. Entre servidores, etcétera, etcétera, hay que hacer las cosas bien. También, si queremos mantener una calidad cara a vosotros, ¿no? Para mí es más importante que cada alumno que sale haciendo lo que sabéis hacer ahora, que para mí es sacar pecho, la verdad, pues, bueno, pero para hacer eso, pues, hay que atenderlo bien y hay que hacer bien las cosas. Así que, bueno, ahí está. Bitcoin, de momento, no, como he dicho en el corto antes, no da ni miedo, de momento está muy, muy, muy parado. Cuando el diablo no tiene nada que hacer, ya sabéis, mata moscas con el rabo, porque esto no es solamente una cuestión de que no rompo, no rompo, ¿veis? Tocamos la roadline, toda esta zona del TP1, estamos ahí jugueteando, pero tampoco somos capaces de ir a la alza y el volumen tampoco nos está diciendo nada del otro mundo. Es decir, desde el día uno no ha hecho más que bajar. Que, bueno, sábado y domingo, pues, es comprensible, pero aquí tenemos jueves y viernes, sobre todo los jueves que no suelen ser tan malos, las viernes que tienen unos súper moviditos, pero no, no ha hecho más que bajar después de este intento un poquito alegre o raro de ir a la alza sin demasiada fortuna ni volumen, bueno, pues, ahí nos hemos ido un poquito a lo yo. En cuanto a zonas, yo vuelvo a repetir lo mismo, yo sigo exactamente lo mismo, soportes naturales y dónde nos manda Fibo. ¿Dónde nos manda Fibo? Fibo nos manda soporte natural. Más o menos ahora mismo, 28.200, Fibo nos manda a la zona de 27.250, 27.300, ¿vale? Más abajo tenemos más chicha, evidentemente, podemos venir a probar los 25, pero bueno, para que llegue a los 25 primero tienen que pasar otras cosas. Entonces, vamos a eso. ¿Que puede hacerlo en tres días? Pues claro, igual que aquí hemos subido nada en un par de días, fijaros, la subidita, pues aquí podemos bajar en un par de días y no pasaría absolutamente nada, la estructura seguiría igual. Mientras no perdamos la 25.000, la estructura de mercado sigue exactamente igual, no nos volvamos locos. Bien, ¿qué más tenemos por aquí? Pues tenemos que el total market. Está hoy un poquitito verde, muy poquitito, porque está ahí con dudas. Y la dominancia de Bitcoin está un pelín rojilla. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que algunas altcoins seguramente van a estar brindiendo algo, 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 ¿vale? Porque los movimientos están siendo tan ínfimos, tan pequeños, que no valen para nada. Por otra parte, el dólar. ¿Qué pasa con el dólar? Pues que rebota. Joder, qué casualidad, ¿eh? El punto de pivote, línea, me paro y ahora reboto justo en ese punto. Increíble. Bueno, no esto no es como empieza, es como acaba. Vamos a ver cómo acaba el día. Y si quieren venir a volver a atacar en uno o dos días otra vez la línea de tendencia, para mí sería un poco prematuro, pero bueno, muchas veces ya sabéis. Tengo un impulso, retroceso, vuelvo al alza. Impulso, retroceso, vuelvo al alza. Exactamente igual que pasó aquí. Tuvo un impulso, retroceso, al alza. Entonces, ya hemos tenido ese impulso y ese retroceso, pues se puede ir al alza y romperla. Si la rompe, ya sabemos que los 103 y medio, más o menos, los tendremos ahí, ¿vale? Lo digo para los que estéis tradeando. Además, tened en cuenta una cosa, que el apoyo ha sido en la zona de 50 R6. O sea, zona de crecimiento. Fijaros lo que hizo la última vez. La pasó, se apoyó en ella y tiró al alza. Esta vez, sin embargo, la pasó, se apoyó en ella y después de intentarlo otra vez, hacer un doble techo aquí, uno y dos, se nos vino abajo. Pues eso es lo que tenemos que vigilar ahora mismo. Que pase lo de siempre, ¿no? Lo que muchas veces vi en aquel vídeo de RSI que os hice. Que pasemos esa zona RSI en conjunción con la zona de resistencia. Ya está. Seguramente pasará antes el RSI y nos avisará. Oye, que me voy para arriba. Dices, bien, ¿vale? Pues a partir de aquí te lo compro y me voy para arriba. Por otra parte, bueno, ¿qué pasa con las altcoins? Por cierto, Huobi. Mucha gente hablando de Huobi. Huobi cada año le pasa igual, ¿vale? Siempre que si lo vacían, que si tal, que si el control de China, que si... Muchas cosas. Yo personalmente no lo utilizo. No lo utilizo, no porque no creyese en su momento que era bueno. Es uno de los más antiguos, uno de los exchanges más antiguos. Ha pasado por varios cripto inviernos, ha pasado por varias subidas ya. Entonces, bueno, pues ya se lo sabe. Pero cuando le da la opinión y a la competencia por fastidiar un exchange, esto no es solamente ese exchange. Esto es la competencia en la que los que salen a meter esas noticias, porque empieza a engordar. Si cada vez que Huobi se engorda un poco, cae. ¿Esto quiere decir que no puede caer? Bueno, no, por supuesto que puede caer. Si esto, al final, el tema de un exchange u otro es una cuestión de confianza, pero intentamos ir a los que estén, pues bueno, más regulados, un poquito más cerca y cosas así, ¿no? Pues, bueno, Huobi está en el culo del mundo y por eso es muy fácil generar controversia sobre él. Ya está, o sea, no es un Coinbase, por ejemplo. No es un Kraken, no es... Es otra cosa. El Coinbase ya tenía bastante con lo suyo. Así que, bueno, vamos a ver. Eso es cierto. Lo que sí es cierto es que Huobi en estos dos últimos años, tres últimos años, ha acumulado pasta y, bueno, pues nada, tienen dudas de sus reservas. Bueno, yo me lo haría ver con pinzas, pero, ante la duda, cuando pasa algo así, cambiar las cosas de exchange no cuesta nada. Nada. Entonces, mira lo que pasó con FTX. Joder, qué raro, qué tal, qué cual. Y, bueno, al final cayó, ¿no? Pues, ante la duda, lo sacas y para volver siempre hay tiempo. Eso pasa con Binance. Oye, que mira, que me hace Z, que lo mismo la mete en una buena hostia, tal, tal, tal. Vale, yo me salgo. Ya veremos, ya volveremos en un futuro, ¿no? Digo yo, si vale la pena. Si se queda en un global, si no se queda en España, si se queda en Europa, si depende de lo que haga, pues así haremos. Lo que nos convenga. Al final, nosotros somos los clientes y somos los que mandamos, en cierto modo, ¿no? Bien, dicho esto, Bitcoin Cash 780 no ha llegado el cabroncete de momento a la zona que yo tenía marcada de soporte, pero tampoco ha roto la línea de tendencia, ¿vale? La ruptura de la línea de tendencia en el pullback posiblemente sea entrada. Si hace pullback, si no, ya veremos si lo hace después de tocar otra vez esta zona, que ya la ha probado una vez como resistencia y se ha venido abajo. Y bueno, pues vamos a seguir observándolo. Yo, ya lo dije, mientras no toques los 210, no, 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 no hay compra. Está cerca, está muy cerca. ¿Qué más? ¿Por qué? Porque creo que puede caer un poquito más, ¿vale? ¿Qué más tenemos por aquí? Pues bueno, Planet, Bake, Arpa, Tomo, MVR, bueno, ahí hay algunas cositas, ¿veis lo que he dicho? Algunas generando dinerito y recuperándose un poquito. Shushi, que ha sufrido un poquito, bueno, pues por lo menos está intentando ir a la alza dentro de un dibujo, pues bueno, que no está mal. Ahora la cuestión es que lo responda, pero, pero, ¿qué pasa? Pues lo que suele pasar, que de momento esta subida no ha tenido todo el éxito que había, pero, por otra parte, si hacemos bien el dibujo del canal, ¿vale? Y lo ideal, esto siempre es utilizar la herramienta del canal paralelo, ¿vale? Pues nos venimos, la dibujamos, tiramos, ahora nos llevamos los extremos a los sitios. ¿Y qué podemos observar? Podemos observar que donde se ha parado es en el 50% del canal, algo que por otra parte es bastante normal. Vale, entonces, vemos cómo tocamos abajo, paramos en el 50% del canal, bajamos y nos impulsamos hacia arriba, o un fake out del 50%, otra vez arriba, ya abajo, arriba, apoyamos 50%, igual, luchamos 50%, caemos, o sea, esa zona es clave. Entonces, para mirar bien los canales es importante, aparte de ponerle a las dos líneas, porque esta zona, sobre todo si trabajas en el corto espacio de tiempo, ¿vale? Si trabajas en largos plazos te da, te es indiferente, te da igual, ¿vale? Pero si trabajas en corto espacio de tiempo, pues esos 50% del canal te pueden dar mucha chicha. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si nos vamos a cuatro horas, ¿vale? Pues vemos unas entradas de trading y unas salidas de trading, pues muy importantes, ¿vale? Entonces, es por eso, nada más, hay gente que dice, ah, a mí me da igual, porque yo trabajo en diario y voy a muy largo plazo. Vale, vale, fantástico, pero hay que conocerlo, porque estas herramientas, ten en cuenta que el mercado es fractal, y esto funciona en cuatro horas, funciona en una hora y funciona en semanal. Entonces, es algo que hay que conocer. Yo sé que a los que sabéis mucho, pues no os hace falta, pero a los nuevos, que es de los que nos tenemos que preocupar para que esto siga adelante, ¿vale? Bueno, pues hay que enseñárselo. Bien, en la parte negativa tenemos a Nord, GTC, UB, Velas, Siacoin, Titan Arena, Edera Hashgraph, también por aquí, menos tres, o sea que tampoco, no hay, por encima del 5% de pérdidas, nada. Tenemos dos cosillas, así que nada digno de mencionar y de decir, venga, nos paramos a verlo, porque estamos el lunes, un día raro, encima un lunes de agosto, pues más raro todavía. A ver cómo termina el día, a ver cómo terminamos en volumen, me interesaría mucho verlo y a partir de ahí poder tomar alguna conclusión. Pero de momento las velas no nos dejan tomar ninguna conclusión, más allá de que estamos en una zona en la cual no interesa, no hay volumen, no hay chicha, no hay limonada. Vamos a ver mañana, porque, bueno, vamos a ver el desarrollo de esta tarde con la apertura de mercados y a ver qué nos cuenta la historia de la vela del día y la historia de las velas de cuatro horas, que quizás con eso podamos desgranar alguna cosa. Y mientras tanto, vacaciones, disfrutar, pasarlo bien y, como digo, siempre invertir con mucha cautela y que la paciencia se acompañe. Chau, chau.